Luego de la detención de Cristian Iván Miranda Sandoval, cantante de narcocorridos y actor de películas, al que le fue encontrado dos armas de fuego y siete celulares, cuando circulaba por el fraccionamiento Bugambiles en Zapopan, el fiscal general del estado, Eduardo Almaguer Ramírez, dijo que el joven podría ser procesado también por apología del delito, debido a que en sus cuentas de redes sociales aparecen videos y fotografías con armas de fuego. El fiscal general señaló que el joven artista de la música grupera, considerada como movimiento alterado, fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público Federal por la aportación del arma de uso exclusivo del ejército, habla el fiscal general del estado, Eduardo Almaguer El proceso, se revisó el vehículo, está terminando la mitad de balística, las armas, él señala que es un cantante y actor de películas, cantante de narcocorridos, sin embargo, en esta ocasión parece que no solamente era cantante y actor, sino que en la vida real estaba violando la ley y poniendo riesgo la vida de los ciudadanos. En este tema dijo que ya se revisan a tres apólogos del delito que fueron detectados en las redes sociales de Facebook por el área de la policía cibernética de la Fiscalía General, explica a continuación Eduardo Almaguer. Estamos revisando otras páginas también de redes sociales que hacen apología del delito y que además generan, me gusta generar miedo, temor en la sociedad y en los próximos días estaremos haciendo también... En otro tema, el titular de la Fiscalía dijo que hay posibilidades de que se llame a declarar a Roberto López Rivera, alias La Parca, hijo del secretario general de gobierno, tras confirmarse que sí estuvo presente en el asesinato de un joven tras una discusión en un bar denominado Los Cocos, en la colonia La Estancia. Escuchemos a Eduardo Almaguer. Citar a todos los que intervinieron y estuvieron presentes en este suceso para reforzar en el caso de la Fiscalía General la consignación y el proceso que se está haciendo. Entonces, si la pregunta es que hay posibilidad de que sea citado, por supuesto que legalmente hay esa posibilidad y que seguramente, porque es necesario, ya en el desarrollo del proceso, tener sus testimonios, podría estar siendo citado un joven juez. Señal informativa, Henry Saldaya.